¿Te gustan los zombies de Call of Duty, Roblox y los easter eggs? Pues déjame decirte que acabas de entrar al video indicado Porque hoy les voy a enseñar un pinche juego que está bien mergas a la vez Porque además de tener un buen menú, también tiene muy buenos mapas El mapa que les voy a enseñar el día de hoy tiene easter eggs y cosas secretas Ya nada más empezar nos podemos dar cuenta que tenemos el sistema clásico de rondas y el sistema de los puntos Que además de contar con la caja misteriosa, también tenemos los perks clásicos de toda la vida Que además de todo esto, contamos con las míticas armas de Call of Duty Zombies Bien, antes de empezar les recomiendo que jueguen algunas partidas para juntar puntos Y que puedan comprar este accesorio que va a ser de suma importancia para la partida Para que puedan lograr hacer bien el easter egg Ya que sí, tenemos un apartado de modificación de armas donde podemos poner accesorios que nos aparecen en la tienda Este accesorio lo recomiendo equipar en la Raygun ya que aumenta la velocidad de disparo Y esto nos facilitará hacer el mayor daño posible Y ya si no te gusta como se ve la cámara, puedes ir a la sección de ajustes y aumentar la vista de tu personaje Pero bien, dejando todo esto de lado, les mostraré una guía básica de este mapa Ok, ya nada más para empezar, esta es una parte muy esencial Ya que la energía es lo que le va a dar poder a todas las bebidas y a las cosas que podemos utilizar Aquí les dejo la ubicación de la energía Para poder encender las bebidas, lo que necesitamos son estos tipos de fusibles Que se necesitarán para poder encender las máquinas Ya que no basta con solamente encender la energía Sino que también tenemos que ir prendiendo una por una las máquinas de las bebidas Y para esto necesitaremos cargar estos fusibles Que se necesitan una especie de máquinas que están como congeladas Que para todo esto necesitamos comprar lanzallamas Que, por favor, no lo cambien, quédenselo guardado Porque es una parte muy esencial y la vamos a necesitar para el easter egg Más adelante lo van a ver Después de colocar los fusibles en las cajas lo que haremos es llenarlo de almas Necesitamos 7 almas en total Que para esto hay que asesinar 7 zombies cerca de esta cosa Una vez conseguidas las almas iremos a recoger el fusible Y la llevaremos a la máquina a la que queramos encender Para conseguir estas granadas depende totalmente de ustedes Ya que estas granadas les puede servir por si están jugando con amigos Poder defenderse de las hordas que los lleguen a atacar cuando alguno está en el piso Aquí les dejo más o menos las ubicaciones en donde se encuentran estas piezas Son en total unas 3 piezas las que debemos de conseguir para poder armar esta granada especial La última parte que se necesita es un fusible que necesita alrededor de 25 almas Que la manera de rellenarlo es lo mismo que los anteriores fusibles para las bebidas Pero este va a tomar un poco más de tiempo Y después de haber conseguido todo esto y armarlo La granada costará 2000 puntos Que la verdad si es muy útil y se las recomiendo mucho Para conseguir alpaca punch lo que necesitamos hacer es armar un arnés Que para esto tenemos que encontrar las 3 piezas que están esparcidas por el mapa Bien una vez diciendo todo esto lo que vamos a necesitar es el lanzallamaos para ir derritiendo cada hielito que encontremos Ya que adentro de estos hielos puede haber alguna pieza que sea de ese arnés Aquí como pueden ver encontré una pieza del arnés en un hielo Pero los demás estarán en distintas partes del mapa Y después de conseguir el arnés nos iremos a lo más alto de este edificio Y nos deslizaremos por la tirolesa Pero bien antes de irnos necesitamos tener buenas armas y tener las 4 bebidas esenciales Podré sobrevivir a este boss ya que si tiene buena resistencia Otra cosa que tengo que agregar es que si están jugando con más personas Todos tienen que estar en el círculo para poder iniciar la boss fight Ya que si no desaparecerá un cartel de que necesitan a las demás personas adentro del círculo Y bien para esta boss fight les recomiendo mucho la Raygun Y si no pueden entonces una escopeta Ya que las escopetas de aquí están muy rotas en serio Y nada más hayamos derrotado al jefe ya podremos comprar el pack a punch Que cuesta lo mismo que el pack a punch de toda la vida 5000 puntos Y ya este sería el paso final Que lo que tenemos que hacer es construir un helicóptero Aquí les iré dejando los diferentes lugares en donde pueden encontrar estas piezas Ya que la mayoría de estas estarán regadas por casi todo el mapa Pero son fáciles de ver ya que son demasiado grandes De igual manera si no encuentran muy bien las piezas Nada más les digo que la mayoría se encuentra aquí en la calle En donde está casi toda la nieve y en las otras partes se encuentran en el tejado del establecimiento Ahí van a poder encontrar todas las piezas que necesitan para el helicóptero Otra cosa que tienen que tomar en cuenta es que si no los deja colocar la pieza Es que quizás no es la pieza que deben de colocar en ese paso ¿Por qué? Porque el helicóptero se va armando de pieza por pieza Pero lleva un orden específico No me lo sé muy bien pero cuando encuentren las piezas Solamente vayan probando en el helicóptero Cuál si se puede poner y cuál no Y registren en donde están dejando las piezas del helicóptero Y ya como un dato extra podemos conseguir una bebida especial Que podemos conseguir siguiendo unos pasos Bien para poder conseguir esta bebida se los tengo que explicar Vamos a ir a estos lavaderos que se encuentran ubicadas en las zonas de los baños Y cada uno de estos tendrá un color diferente A lo que nos dirigiremos a estas diferentes partes del mapa en donde habrán fichas Cada ficha representa un cuchillazo que le tendremos que dar a los lavaderos ¿Por qué? Porque estos lavaderos hacen un sonido diferente Entonces por así decirlo Si en estas partes encontramos 13 fichas rojas Lo que haremos es darle 13 navajazos al lavadero Si encontramos 13 fichas negras lo mismo haremos Y por último que viene siendo el lavadero azul Contaremos cuantas esferas azules hay en cada pinito de navidad A lo que nosotros nos dirigiremos en donde está el baño Y le daremos los navajazos que hayamos contado de cada ficha Dependiendo del color y de las esferas Una vez hayamos hecho todo esto Vamos al cuarto lavadero que está en el baño de la izquierda Que por así decirlo Este lavadero funciona como la confirmación De que hemos dado todos los navajazos correctamente Y ustedes se preguntarán ¿Pero para qué sirve esta bebida exactamente? Bueno lo que hará es que nos dará aimbot O sea hará que nuestra puntería apunte directamente hacia la cabeza de los zombies Y también incrementará el daño de las armas Entonces nos va a servir demasiado para la boss fight Y ya por último estaríamos listos para ir a la boss fight final Que en el mismo lugar en donde activamos el pack a punch Tendremos que subir hacia arriba del edificio y bajar por la tirolesa Aquí les recomiendo mucho la rigun En serio es demasiado útil para esta boss fight Ya que hace demasiado daño en área Y también tiene mucho rango Bien y otra cosa que les tengo que aclarar Es que tengan cuidado porque se les puede buggear a boss fight En veces puede que la animación tarde en salir Y quizás los maten primero O quizás al monstruo no se le baje el escudo O quizás se buggea abajo del mapa O se vaya volando hasta arriba al infinito Y bien diciendo esto que se puede buggear muy fácilmente Fue lo que me pasó a mi en este intento cuando estaba yo solo Pero ya después lo pude hacer con mis amigos Y pudimos derrotar al boss Ya que si es algo difícil de matar Porque para poder matarlo necesitamos destruir Estas estatuas de gato que están repartidas por el mapa Aparecen aleatoriamente Y tenemos que destruirlas todas completamente Para poder bajarle vida al boss Ya que estos gatos les dan una inmunidad a este jefe Entonces una vez destruyendo todas las estatuas Tenemos que dispararle Y así le iremos quitando vida Y después de haberlo derrotado Aquí les dejo la cinemática final Y así le iremos quitando vida Y así le iremos quit maintaining Y esto sería todo por el video del día de hoy Espero que les haya gustado Suscríbanse, denle like Y perdón por dejarnos tanto tiempo sin video Estaba haciendo unas cosillas Y aparte, es que no me llegan las ideas a la cabeza yo Pero bien, les traería más contenido al canal Espero, no sé, ponerme más creativo acá Y tratar de sacar mejores videos con mejor calidad y todo esto Y sin nada más que agregar, cuídense Nos vemos, chau Y así llegaste a esta parte del video, comenta Mi lenguice de sanguineza con exprimón limido Chao, nos vemos ya, la verga ya ¡Aaah!